hola amigos como estamos hoy día vamos a enseñarle un videíto más para el canal ya que en el vídeo anterior de que subí de yoga de colores me habían dicho que los joggers de la actividad de naranja y morado ya no funciona que ya la quitaron que está parchado y el día de hoy vamos a traer un nuevo método aquí en opción gt online actividades cual actividad creada por rockstar tenemos en versus una nueva actividad que es camión en camino ojo con esta actividad de camino en camino podemos sacar muchas cosas tanto como los chalecos de colores el naranja bueno el chaco basurero iré el chaleco de basurero no jogger naranja los jogger morado muy fácil y aquí también nos va a ayudar el amigo el amigo jose a ver el amigo jose no va a ayudar el día de hoy ya que es suscriptor del canal hemos pedido una ayudita esto se puede hacer una sesión online muy fácil muy fácil que puede ser una sesión online muy fácil pero se complica se complica un poquito porque hay gente que tiene con ir y a veces se salen cada rato pero se puede se puede en sesión online pero así es mucho más fácil en el disco corte comunicas con uno de los miembros del disco quien trae a quien trae bueno trae al coche trae de a jogger y bueno vamos a comenzar con la actividad primero o le digo vamos a iniciar primero para sacar los morados para actividad crea por rostra y vamos con versus camión en camino aquí estamos en la actividad y miren lo que va a hacer en ropa van a poder poderle poner ropa temático le damos confirmar configuración es lo único que tenemos que hacer ropa temática y vamos a invitar a amigos que estén jugando este bueno ahí le va a llegar la invitación al amigo jose que como le hemos pedido ayuda en este momento para poder traer este vídeo al canal solamente hay que esperar que se ingrese y listo ya está ingresando el amigo jose esperamos que ingrese para darle a jugar jugar y aquí vamos a comenzar vamos a comenzar y aquí abajo donde dice conjunto de versus vamos a poner conjunto de insectos insectos hay que buscar insectos hay que buscar insectos y ahí está listo a jugar y solamente esperemos que inicie la actividad el amigo tiene los naranjas nosotros tenemos los morados este es la primera prueba del día estamos probando el día de hoy a ver si nos sale hay que ver qué forma para poderlo sacar y después de que ya veamos la forma exacta de cómo sacarlo yoga ya lo repetimos para lograr los naranjas aquí aparecemos y hay que ver vamos a darle panel estilo y a ver accesorios no lo tenemos activos para caídas y pero para caída no se activa a ver chamarra no bueno no hay nada más que solamente ropa luminosa y vamos a darle en ropa luminosa porque no hay más cosas que bueno casco no hay no se activa aquí estamos viendo qué opciones activar pero tenemos lo de ropa luminosa que con eso lo vamos a hacer a ropa luminosa y aquí vamos a quedarnos en ropa luminosa unos 30 segunditos 30 segundos dejamos presionado solamente lo de flecha derecha dejen presionado dejen presionado lo de flecha derecha y esperar los 30 segundos bueno cuenten ustedes los 30 segundos de darle presionando nada más flecha derecha que solito automáticamente cambia y después de los 30 segundos hay que dejarlo inactivo hay que verificar bien sumando que no que no sé que no esté mal logrado su justin que no se mueva no salir de la panela apenas ustedes se quedan ropa luminosa no quitar el panel se quedan con el panel ahí puesto y esperamos que nos quiten bueno que nos bote de la actividad ahí nos salió la alerta de inactividad le damos continuará y no va a bajar al online hoy día lunes probando los truquitos a los buggeos de jogger y vamos hasta probando algunos buggeos también para traerlo al canal y así puedan ustedes duplicar o pasar coche bueno lo que traigamos el día de hoy al canal tenemos los joggers morados y ahora sí hay que guardarlo en una tienda de ropa hay que guardarlo en una tienda de ropa una tienda cercana a ver creo que la del medio y vámonos para allá como le digo con la actividad pueden sacar los joggers morados y naranja lo que es chaleco de basurero que es muy fácil la con un chaleco chaleco de basurero sacar en la actividad camión en camino es una actividad muy antiguo que hemos tenido y funciona a tope funciona a tope de la actividad aquí estamos en la tienda de ropa y hay cuarto hay que guardarlo hay que guardar los joggers naranja lo yo que iré morado ya un poco que me pase del tónico ahí pero ahí lo vamos a guardar hay que guardarlo para que no se pierda ahora jose nos está invitando para poder sacar los naranjas está el amigo jose que nos está enviando mensajes para poder sacar los naranjas vamos a tope vamos a tope muchas veces el amigo jose que nos está ayudando el día de hoy a ver en ropa se está confundiendo tiene que ser ropa temática ahí estamos con los joggers naranja y vamos a sacarlo igual como la primera parte adelante comenzamos pero estamos probando con que sacarlo no teníamos para accesorio nada pero podemos sacarlo igual como la vez pasada que le mostré en él en el vídeo panel estilo ropa lo mismo vamos a 30 segundos dejamos presionado flecha derecha y después de los 30 segundos dejamos el mando inactivo hasta que te vote por el afk y ahí nos votaron por inactividad le damos continuar y tenemos los joggers naranjas a ver nos salió un mochila pero no ahí no puso lo que es la parte de lo que es el paracaídas pero vamos a guardar en la tienda muchas gracias al amigo jose por poder nos ayudar y muy fácil muy fácil de conseguir los dos yoga y lo he conseguido los dos tanto naranja y morado muy fácil lo guardamos en una tienda además de ropa aire no tiene ropa para que no se pierda y ya sabes si te gusta este vídeo dejame telecaso y suscripción para seguir trayendo más contenido nos vemos